Quienes caigan a Barandilla los días 24 y 31 de diciembre no tendrán una cena especial de Nochebuena o fin de año. Será un día normal, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta. El secretario explicó que todos los días del año se atienden las necesidades de las personas que son detenidas y permanecen en los separos de la Policía Municipal. Entre ello, reciben alimentación. Nosotros invariablemente, es diario, cuando sí se requiere el área de detenciones, se le proporciona alimentos todos los días, no nada más en estas fechas. ¿En esperar algo por estas fechas? Nosotros andaremos patrullando, como siempre, los comedores institucionales que tenemos y será un día normal. Rivera Peralta comentó que las acciones de la Policía Municipal continuarán de manera habitual como cualquier otro día, al igual que se hacen los separos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.